Música Sean todos ustedes bienvenidos a la era medieval Y a quien se robó el show en su edición medieval Si, viajamos en el tiempo Y es por eso que aquí estoy con Sigurd Y con Bjorn Ya ven, no se me olvidaron Y ellos son los que nos van a mostrar Nos van a llevar en el camino del mundo medieval Y el punto es que les traje acá a estos chicos Que quieren aprender a toda la lucha medieval Entonces, ¿qué nos recomiendan? ¿Cómo ver todo el proceso? Vamos a empezar con técnica básica Y después con un poco de golpeo Y con lo principal Que conozcan su arma ¿Vale? Música Eso güey, métete en tu papel Grítale, grítale güey Listo Listo Lo que me gusta es que tienen a rojo No se les da ¿Quién fue el más chido? ¿Quién se rifó más, güey? Acá donde Sir Yos, acá... ¡Vámonos! Ven, a ver, ven, pásale, pásale De sangre, le cae salido de la raíz Se le sacó un moco y se lo puso acá No, si hay sangre, bien Te rifaste, fue el que mejor le entró a la actitud, güey, ¿no? ¿Y quién fue el peor, güey, de todos? Porque aquí es quién gana y quién pierde Al que cargaron Perdiste tú, güey, perdiste tú ¿Hay una manera de que puedas limpiar y restaurar tu honor de caballero? Pásale las espadas Y aquí va a haber un combate medieval A ver quién perdió ¡Dale, dale, dale! ¡No, pierdo! ¡Vuelta mi pierna! ¡Ganador! Tenemos aquí a Sir Fred El perdedor Y tenemos del otro lado a Sir Rosis El chelero Uno, dos, tres ¡Cayó! 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 Y te ganó el perdedor de la vez pasada, güey ¿Qué pasó, güey? Órale, rífense, rífense, rífense ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso fue! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Cirroso! ¡Cirroso! ¡Ha ganado esta justa con mucho orgullo! ¡Vamos, caballeros! ¡En la última emisión del torneo! ¡Yo les presento a Circulón! ¡Que enfrentará en justa a Ciruela! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cirroso! ¡Cirroso! ¡Gran combate! ¡Gran combate! ¡Pero sin lugar a dudas! ¡El campeón indiscutible! ¡Cirquea! ¡Cirroso! 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 ¡Campeón de la justa! ¡Espada! ¡El poder que me confíe en estos caballeros y la iglesia! ¡Yo lo nombro Cirroso! ¡Caballero de la orden! ¡De mundo medieval! ¡De pie! ¡Esta será vuestra última ofensa! ¡Para que nadie más lo toque! La verdad, como todo agua en la boyband necesitan fuerza, chicos. O sea, esto no es tan fácil. Así que, caballeros, por favor, cada uno pase a echar un escuritajo. ¡No! ¡Eso! ¡Ahora sí ya tiene el sazón, chicos! ¡Reto 2! ¡Fuerza! ¡Una! ¡Dos! ¡Jálenle! ¡Bye! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Una regla medieval más vale decir, aquí con Río, que aquí quedó. Exacto. Nos vamos a ir a otro Que va a estar también muy rifado Pero... No, 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 no. Eso ha sido todo por el día de hoy Muchísimas gracias a los chicos de Mundo Medieval Para que todos puedan seguir sus redes sociales Incluso convertirse en uno de ellos ¿Dónde los encuentran? Mundomedieval.com.mx Así de sencillito y chicos, las redes sociales Para que todo el mundo les mande sus tweets Arroba, bueno en Twitter, arroba somos CD9 En Instagram igual somos CD9 Y en Facebook CD9 nada más Y así, vamos por nuestras chelas Y a festejar